Todos tenemos esa hoja, la segunda hoja que está dividida así en cuatro, en una cruz. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Ahora, nuestra hoja que estaba en cruz, ya ustedes incluso hicieron el marco rojo, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Ahora, miren. De la al centro, de la rayita del centro, con la rayita de aquí al costado, lo vamos a unir. ¿Ya? Vamos a unir. Tardanza, Nayeli, Ramos. ¿Ya? Al igual que la otra puntita, la puntita de acá con la del centro. Mira, acá y la misma para acá, en el centro. Sí, ajá. Perfecto. Carla Sánchez también creo que me ingresó tarde. Ya, Carla. Perfecto. Quedándome así, chicos. Marquen bien la línea. Marquenla. ¿No? No, Carla. Creo que volviste a ingresar, Carla, ¿no? Estaba fallando tu internet. Ya, Carla, no hay problema. Ya, ya, hija. Ya, no hay problema. Marcan bastante, remarcan, remarcan. Que cuando lo abran, puedan visualizar que hay ocho cuadrados. Todos conmigo visualizan que hay ocho cuadrados. Chicos, hoja blanca. No, hoja de color. ¿Ya? Hoja blanca. Cuadriculada, rayada, no hay problema. Pero hoja blanca. Una vez que ya tenemos así, exacto, Aarón. Perfecto. Vamos a terminar de trazar, ya sea con el plumón o color rojo que ustedes han hecho el primer cruz. Terminen de llenar. Bueno, ya está la línea horizontal en ustedes. Terminen de llenar la vertical, ¿ya? Tanto así que nosotros podamos ver. Ya, ya, este, ya, Vega. Podamos ver que hay ocho cuadraditos. Todos conmigo, ¿sí? Pero hagan las líneas color rojas. ¿Ya? Color rojo. Sánchez, Nayeli, Ramos, enciéndame sus cámaras, por favor. ¿Ya? ¿Las dos partes las unimos o solamente a un lado? Las dos, mi amor, las dos. Mira, queda así y así para que cuando yo lo abra, me quede ocho pedacitos. Ya, Carla, abuela. Ya, Nayeli, no te preocupes. Justifico tu tardanza, hija. Pero enciéndame la cámara, Nayeli, por favor. ¿Ya? Hacen los marcos. Ya hicieron las líneas. Trazaron. Buen trabajo, María Ramos. Muy bien, Valeria de Paz. Muy bien. Chicos, siempre enseñándome. Bien, Jimena. Bien, Alison. Bien, Aarón. Perfecto. Siempre enseñándome para ver cuáles son sus avances, ¿ya? Si no, no los voy a poder ayudar. ¿Ok? Bien, Valeria Candela. Muy bien. Perfecto. Entonces, como todos, ya hemos tenido. Bien, Andrea. Muy bien. Eso. Buen trabajo. Ya está. Entonces, ya tenemos nuestros ocho cuadraditos. Ustedes los han trazado con lápiz o plumón rojo, ¿ya? Entonces, esos trazos rojos nos van a impedir que cuando yo realice algo en un cuadrito, no puedo pasarme al cuadrito del costado al cuadrito de abajo. Me voy a quedar netamente en ese cuadradito. ¿Está bien? Bien, todos conmigo vamos a hacer una pequeña escritura como título, ¿ya? Escúchenme. Lo que yo les voy a pedir que ustedes escriban, nos vamos a basar al nivel más alto, al más extremo, al más alto de nuestras vidas. ¿Ok? Ojo, vuelvo a repetir. A lo que yo les pida que escriban, se van a basar al extremo, al nivel más, más, más alto. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a empezar. El primer recuadito, claro, yo no lo he trazado, ustedes sí. Tenemos el primer recuadro, ¿ok? En este primer recuadro vamos a escribir acá, sin pasarme al cuadro del costado ni al de abajo. Acá, como un título, dejando esta parte en blanco. Acá, puede ser de una o dos líneas, voy a escribir la situación que para mí ha sido la más, más, más triste, ¿no? La más triste. Y si, por ejemplo, es mejor, se acuerdan la edad donde tenían, entre paréntesis, me ponen la edad que pasó esto, ¿ok? Por ejemplo. ¿Y puede ser de cualquier año? Claro que sí, mi amor. Por ejemplo, este, no sé, fulanito dice, mi, la situación más, más triste que yo he sentido es cuando falleció mi abuelo y tenía ocho años, perfecto. Acá arribita, dejo esta parte al cuadradito. Ahora. Mi, se pueden poner dos cosas, solamente una. Solo una. Por eso te estoy pidiendo que coloques la de nivel extremo para ti. Ahora, mírenme acá. Este es mi cuadradito. Yo voy a escribir eso en una o dos líneas. Acá. Y en la parte de acá abajito, del mismo cuadradito, hago un círculo, un cuadrado, o así, con colores o plumones que van a representar esa tristeza que ustedes sienten. Por ejemplo, yo. Yo viví una situación muy triste cuando yo tenía seis años y si me dicen, tienes que representarla con algún color, yo lo haría de, agarraría el color negro y el plumón anaranjado. Porque para mí es la representación de mi tristeza grande a los seis años. ¿Me entienden? Entonces, escribo mi situación más triste a los seis años, en paréntesis pongo seis años, y en la parte de acá, sin pasarme a los otros cuadros, a un cuadradito, un círculo o un pintado libre, utilizando uno, dos, tres, cuatro, cinco, cincuenta, ochenta, así, todos los colores que ustedes crean correspondientes. ¿Ok? Empezamos. Rapidísimo. ¿Ya? ¿Situación triste? Todo, Miss, disculpe, ¿todo eso en el primer cuadro? En el primer cuadradito, mi amor, solo un cuadradito, porque vamos a hacer ocho. O sea, a mí se sirve lo peor de lo que me ha pasado con el color que quiero. No, lo escribas con lapicero. Y lo pintas, lo representas con el color que tú quieras. Miss, ¿pero de frente pongo la situación o pongo el título de la situación más triste? No, 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 pon de frente a la situación. De frente a la situación, yo ya sé, ya yo lo ubico. ¿Ya? Pon de frente. Este, no sé, este, por ejemplo, fallecimiento del abuelito. Entre paréntesis, 10 años. No, está. En la parte de abajo, liso. ¿Qué me hace recordar? Mucha tristeza, mucha... Ah, y entonces, no sé, me llama la atención el anaranjado, el amarillo y el azul. Agarro esos tres colores y hago un pintadito en lo que queda del cuadrado. Ya está. Terminamos el primer cuadrado, seguimos con el segundo cuadrado. ¿Ok? Rapidísimo, seguimos. Ya, primer cuadrado ya tiene que estar listo. Muy bien. Ya veo muchos, este, pintando. Felicidades, muy bien. Seguimos, seguimos. Ya, seguimos. Carla, este, la cámara. La cámara, hija. Sí, apagada. Iker, la cámara. No voy a estar mencionándolos a cada rato, ¿ah? Ya. Muy bien, Carla. Muy bien, Iker. Muy bien, Iker. Avancemos, avancemos. Me disculpe por cortar una hoja, es que la vez pasada se me perdió la hoja en blanco. Ya, pero ya estamos trabajando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso lo has tenido que hacer antes, hija. Ustedes sabían que con qué se tenían que presentar hoy día clases. ¿Mm? Ya estamos avanzando ya. Ya. Avancemos, avancemos. Ok, todos terminamos el primer cuadro. Ok, Junior, no hay problema con lo que tengas. Ya, ¿puedo seguir a mi segundo cuadro? Ya veo que algunos ya terminaron. Perfecto, buen trabajo. Ahora, a ver, me toca, ya. La situación que me haya causado más, más estrés. Estrés. Ah, la semana pasada hemos trabajado algunas emociones, ya. Ya, perfecto. Pero hoy día voy a poner lo que más estrés me ha causado. Ojo, estamos hablando del nivel más elevado, más alto. E igual, en el mismo cuadradito, en la parte inferior, ya, colocan con los colores o plumones que ustedes deseen la representación. ¿Ya? ¿Viste eso en otro cuadro? No, en el mismo cuadro, Valeria. O sea, la situación de más estrés es el cuadro del costadito. Ya, del costado, escribes y coloreas en el mismo cuadradito. En el segundo cuadrado. Estamos en el segundo cuadrado ahorita. ¿Ya? 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 En el segundo cuadrado. ¿Ya? Carla, la cámara. ¿Ya? ¿Avancemos? Sí, también la representación de los colores. Igualito. Así como en la situación de tristeza, hacemos también la situación de estrés. ¿Ya? Avancemos. Sí, disculpe. ¿El título puede ser igual, del mismo color que las figuras? Como tú desees. Como tú creas. Te lo dejo a tu creatividad, mi amor. Pero acuérdense, evitemos escribir con lápiz. ¿Ya? Porque cuando toman la fotito no se puede visualizar bien. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Ya, avancemos. Avancemos todos. También tenemos que poner la edad, ¿verdad? Sí, entre paréntesis. Ya. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Avanzamos. ¿Ya está? ¿Terminamos el segundo cuadro? Perfecto, buen trabajo. Muy bien. Ahora vamos al tercer cuadro. Nos toca, ya, la situación, vamos a colocar la situación que más enojo nos haya causado, ¿ya? La situación de más enojo, que más enojo nos haya causado. Acuérdense que estamos hablando de niveles súper altos, ¿ah? Súper, súper altos, ¿ya? La situación de más enojo, la situación de más enojo. El más elevado. Acuérdense que estamos hablando de niveles elevados, niveles extremos, ¿ya? ¿Ya? Perfecto. Hago recordar, todos con las cámaras encendidas, por favor, ¿ah? Todos con las cámaras encendidas, por favor, chicos. ¿Ya? Igual, en el mismo cuadradito, en la parte posterior, hacen la representación con los colores o plumones. Carla, varias veces te voy diciendo de esa cámara. Ya, avanzamos, 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 avanzamos todos. La situación que más, más nos ha causado, ¿ya? La situación de más enojo. Perfecto. Ese es nuestro tercer cuadradito. Tercer cuadradito. Missy, si no tengo ningún enojo, así, como se dice, extremo. Sí, sí, de todos tus enojos, porque siempre nos enojamos por algo, fíjate cuál había sido el más grande, el más fuerte. Ya, avancemos. Avanzamos, avanzamos. Ya estamos en el tercer cuadradito. Ya, en el tercer cuadradito. Disculpe, puede ser cualquier tipo de figura. ¿Cómo, mi amor? Cualquier tipo de figura. Lo que a ti te nazca. Lo que a ti te nazca. No te preocupes. Ya, avancemos. Muy bien. Ya vamos en el tercer cuadradito. Vamos avanzando muy bien. Ya veo que han terminado el tercer cuadrado. ¿Sí, Juan? ¿Lo terminamos? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué no lo avanzas? ¿En qué estás? A mí se está pensando ya. Ah, ya está. Ya, piénsalo, piénsalo, piénsalo bien, pero apúrate, ¿ah? Que vamos a continuar. Si no, por si acaso, escríbelo con lapicito para que recuerdes de qué se trata y después más tarde lo puedas llenar. ¿Ya? Aarón, ¿tú ya terminaste el tercer cuadro? Sí, bien, ya acabé. Ah, buena, muy bien. Dime, mi amor, ¿qué pasó? El cuadro se podría pintar de varios colores, ¿verdad? Claro que sí. Puedes usar un color, dos, tres, cuatro, ochenta, cien, no te preocupes. Es tu representación. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Listos para entrar al cuarto cuadro? ¿Sí? Un minuto más, ¿ya? Un minuto más. Un minuto más, vayan avanzando, un minuto más les voy a dar. Avancen, avancen. Porque ya sería el último cuadro de la primera fila, de la fila superior, para luego empezar la parte posterior, la parte de abajo. ¿Ya? Avancen, avancen todos. Muy bien. Disculpen, ¿me podrías explicar lo que tengo que hacer? Es que ingresé tarde por problemas de mi internet. O sea, pero no veo ni una justificación tuya. A ver, espérate. ¿Me ha escrito al WhatsApp tu justificación, tu mamá o tú? ¿No? Yo en repetidas oportunidades les he dicho, cuando haya problemas de conexión, mamá o papá, ustedes, mis, por favor, tengo problemas, apenas resuelva esto, ingreso. ¿Ya? Mira, hija, ya nosotros estamos ya casi por la mitad del trabajo. Sácame la hoja que la semana pasada hemos estado desarrollando. Las dos hojas. ¿Ya? ¿La tienes? Sí, mis. Ya. La hoja en blanco que les pedí que hicieran un, este... Una cruz también, ¿la tienes? Sí. Ya, perfecto. Mírame, mírame, agarra tu hoja para trabajar las dos. Agarra tu hoja. La vacía, la vacía. Ya, ajá, esa. Raya de acá. Con la raya de acá. Juntas. La nueva, la que no tiene nada escrito, ¿ah? Juntas. Línea de acá. Con la del centro. Juntas. Pasas varias veces. Ya. Haciendo así que haya ocho pedazos. Ya. Ocho pedazos. Ocho cuadraditos. Las rayas. Traza las rayas haciendo que haya ocho cuadraditos. Ya. A ver, mientras lo haces, seguimos nosotros chicos con el cuarto cuadro. El último de esa fila. Ya. El último de esa fila. ¿Sí? Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. La situación que nos haya causado más decepción. Acuérdense que estamos hablando de niveles extremos. Acuérdate de eso. Estamos hablando de situaciones más extremas, niveles. Pero ojo, no decepción de mí misma. Por ejemplo, ¿no? Este, yo sabía que tenía que estudiar, pero me la pasé durmiendo, me la pasé viendo Netflix, me la pasé hablando, chateando con mis amigas y no estudié. Y por eso tengo mi 08. Una decepción tremenda. No. Decepción que hayan sentido por otras personas. ¿Ya? Por causa de otras personas. Y recuerde, entre paréntesis, colocan la edad. ¿Ya? ¿Sabe, mi? ¿Ya estás conmigo? Sí, mi. ¿Ya? ¿Cuántas? ¿Cuántas tienen que ser? ¿Solo una? Sí, solo una. La más extrema, María. Acuérdate. La más extrema. Porque estamos hablando ahorita de los niveles más altos, más extremos. ¿Ya? Ya, Saemi. ¿Hiciste los trazos? ¿Pusiste los trazos? A ver, enséñame tu hoja. Ay, mi amor, no veo nada. Ponla más lejitos, más lejitos. ¿Y tengo que trazar los cuadros? Sí, mi amor. Con rojo, con plumón o color rojo. Con lo que ya habías puesto tu cruz. No me acuerdo con qué la pusiste. ¿Con plumón? ¿Con lapicero? A ver, si no me acuerdo la edad. Ya, lo dejas en blanco. No te preocupes. O sea, no la pones. Pero tratemos de recordar la edad. Todavía hay tiempo. Quizás mañana, más tarde, te acuerdes y lo coloques. ¿Ya? Porque esto me lo van a presentar el día jueves todavía. Para que tengan tiempo de mejorarlo. ¿Tiene que ser rojo o puede ser otro color? Rojo, Saemi. Rojo necesariamente, hija. ¿Ya? Rojo, rojo. De todas maneras tiene que ser rojo. ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está. Ya vamos terminando el cuarto cuadro. Saemi, dime cuándo acabes para avanzar contigo. ¿Ya está? Ya terminé, mis... Ya. Perfecto, Saemi. Mira. Tenemos así nuestra hoja. ¿Ya? Ese es el primer recuadro. Vamos a ubicarnos en el primer recuadro. ¿Ya? Nuestro primer recuadro vamos a hacer la situación, así como un título, en la parte de arribita nomás, sin chocar los otros. Pero en la parte de arriba, solamente acá arriba, ¿ya? Vas a colocar la situación más triste que hayas pasado. Ojo, estamos hablando de niveles extremos, de niveles altos, ¿ya? De la situación más triste que hayas pasado, entre paréntesis, la edad cuando la tenías, ¿ya? Y aquí, abajito del cuadro, en el mismo recuadro, ojo, te estoy hablando del mismo recuadro, ¿ya? Vas a hacer un pintado con plumones, colores, uno, dos, tres, cuatro, veinte, cien, ochenta, los que tú desees, representando tu mayor tristeza. ¿Me entiendes? ¿Sabe? Sí, mis... Ya, perfecto. Ahora, con lápiz, para que... Con lápiz anota. El primero, triste, anota, Saemi, para que avances con tus compañeros, para que avances con tus compañeros. El segundo, el segundo, el de más estrés, el de más estrés. El tercero, el que te ha causado más enojo, más enojo. Y cuarto, con el que estamos con tus compañeros, el que te ha causado más decepción. Corre, Juan, corre, anda, corre. El que te ha causado más decepción. ¿Ya? Estamos en esos, Saemi. Anda escribiendo, anda avanzando. Poco a poco, te vas poniendo el día, todavía me lo pueden presentar el día jueves. Me lo van a presentar el día jueves. Espérense todavía. ¿Ya? Perfecto, ¿terminaron el cuarto? ¿El cuarto cuadro? ¿Sí? ¿Todos conmigo? Perfecto, buen trabajo, chicos. Ya está. Ahora nos vamos a la parte de abajo. Empezamos la parte de abajo. Los cuatro cuadros que vienen en la parte de abajo. ¿Ya? Vamos a hacer. Abajo. La situación. ¿Ya? La situación. Daniel Candela, tu cámara, por favor. La situación. Te ha causado demasiada, demasiada alegría. Alegría. Acuérdense que estamos hablando de niveles súper altos. Súper altos. ¿Ya? Entonces tiene que ser la situación que más alegría me ha causado. ¿Ya? Mis, después de la excepción va alegría. Sí, ya en la parte de abajo, mi amor. Porque ya estamos en la parte de abajo. Ok, Daniel, no te preocupes. Sigue, sigue, mi amor. Sigue, no hay problema. Ya, avancemos, avancemos. Mis, ¿podría ser, por ejemplo, cuando me regaló mi celular? Si para ti esa es la situación más alegre, perfecto. Evalúa, evalúa, Andrea. Evalúa tus... Ustedes están terceros. ¿14, 15 años creo que ustedes más o menos trabajan? Claro, ¿14, 15 años? ¿Ya? Disculpe, ¿el dibujo tiene que ser la situación o cómo yo lo expresaría? No, 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 no. No es un dibujo. Es un pintado nomás, mi amor. Es un pintado. Puedes hacer un cuadrado y pintar un círculo, un pintado o un garabato. O sea, de las colores que tú quieras, hija. Es un pintado, no es un dibujo. Solo es un pintado. ¿Ya? De la situación, muy bien, mi amor. Más alegre, más feliz que ustedes han vivido en sus 13, 14 años. Avancemos, avancemos. ¿Y si es la situación más alegre del momento o puede ser de otros momentos? De toda tu vida. De toda tu vida. Por eso que entre paréntesis siempre digo, coloquen la edad. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, para Valeria de Paz fue la situación más alegre del mundo. Cuando le dijeron que iba a tener una hermanita menor, por ejemplo, ¿no? Y tenía ahí quizás 10 años. Ya está. Y ella va a poner los colores que fue su alegría en ese momento. ¿No? Perfecto. Avancemos, avancemos. Daniel, hijo, cuando hagas lo que me has dicho, lo que me has escrito, siempre ponte mascarilla, ¿ya? Con mucho cuidado, hijo. Avancemos, avancemos. ¿Ya está? Jimena, ¿acabaste? Sí, buen trabajo. Andrea, ¿tú? ¿Ya? No, a mí todavía. Ya, avance, 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 avance. Mi hija, no sé cuál es lo más alegre que me ha pasado. Piénsalo, piénsalo, recuérdalo, memorízalo. Trae tus recuerdos, usa tu memoria, hija. Trae tus recuerdos. Trae tus recuerdos. Avance, avance, avance. Avancemos, avancemos. Avancemos. ¿Ya? Ok, seguimos. Sexto cuadro. La situación que nos haya causado la máxima adrenalina. Adrenalina, por ejemplo, puede ser cuando la profesora está llamando por lista y usted, para revisar los cuadernos y ustedes no han hecho la tarea y tienen que copiar dos tareas en menos de dos minutos y cuánta adrenalina y el corazón está ¡plu, plu, 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 plu! Ah, se ríen porque todos ustedes lo han hecho, ¿no? No, claro, se ríen porque lo han hecho, ¿no? Claro, entonces, la situación de más adrenalina que ustedes hayan sentido. O cuando, porque yo me enteré también, o cuando están tocando los timbres de una casa y se van corriendo. También, ¿no? Ah, se ríen porque saben lo que hacen. Mis, también puede ser en un juego mecánico o algo así. También, claro. Pero la máxima, la máxima que ustedes hayan sentido que su corazón está ¡plu, plu, 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 que ya no daba más! Ya, la máxima. Acuérdense que estamos hablando de los niveles más altos. Ya, estamos hablando de los niveles más, más altos. ¿Sí? ¿Pero eso también podría ser cuando mi mamá me descubría con un celular en la noche? Claro, si has sentido ahí adrenalina, claro que sí, pues. Claro que sí. La que más adrenalina has sentido. Avancen, avancen, avancen. No, Jimena, solo uno. Por eso, evalúa. Evalúa. ¿Cuál de esos dos que tú quieres colocar? ¿Cuál es el más fuerte, el de nivel más alto? Ya, evalúalo, evalúalo. Evalúalo. Mi seso de adrenalina ese es nuevo, ¿no? ¿Cómo que nuevo, mi amor? No entiendo. En otro cuadro. Claro, pues ese es el sexto cuadro. Ajá. Ese es el sexto cuadro. ¿Ya? ¿Cómo vamos? Nos faltan aún dos cuadros más, ¿ah? Tenemos que terminar sí o sí. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo.